¿Qué tal amigos y amigas de EcoEconómico? El día de hoy vamos a comentar los saldos que va dejando los efectos negativos de la pandemia en el mercado laboral mexicano. Sin duda los efectos son adversos, han contraído de manera muy significativa el trabajo formal en nuestro país. La pandemia en el marco de los meses de marzo, agosto, pues eliminó, eliminó así literalmente un millón veinticinco mil empleos en el país. Y obviamente esta reducción importante de empleos formales impacta desfavorablemente a las entidades federativas. En el balance de ocho meses, es decir, de enero a agosto, pues hay una pérdida importante de 833 mil puestos formales en el país. E insisto, con efectos adversos en las regiones de México. En las entidades federativas, exceptuando tres estados, el caso de Baja California, Chihuahua y Tabasco, que recuperaron las únicas entidades federativas que tuvieron saldos positivos, el resto de entidades del país han tenido repercusiones negativas. Y en esa perspectiva vamos a analizar algunos de los resultados en el periodo enero-agosto del presente año. Las entidades que marcan o que plantean en su entorno fortaleza económica han perdido empleos de manera importante. ¿Qué son los casos de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Sonora y San Luis Potosí? Este grupo de entidades federativas perdieron 466 mil puestos formales, es decir, el 56% de la pérdida nacional que comentábamos de 833 mil puestos perdidos. Destaca, sin duda, la Ciudad de México, perdió poco más de 218 mil puestos formales en esa ciudad, y San Luis Potosí, que perdió cerca de 11 mil puestos formales. Las entidades con características y vocaciones turísticas también perdieron de manera muy importante empleos. Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Guerrero y Nayarit, en conjunto perdieron poco más de 169 mil empleos formales durante este periodo. Representan en su conjunto el 20.3% del total nacional perdido en el periodo que estamos mencionando. Quintana Roo, en particular, pierde 107 mil puestos laborales formales y Nayarit, poco más de 8 mil plazas formales en esa entidad. Y luego vienen las entidades que tienen un marco de debilidad económica. Los que tienen menor pérdida, estas entidades poco robustas económicamente, es Campeche, Morelos, Chiapas, Hidalgo, Durango, Zacatecas, Colima y Tlaxcala. Suman en total pérdida de empleos, este grupo de entidades federativas, de 54 mil empleos formales en el lapso al cual estamos haciendo referencia. Es decir, el 6.5% de la pérdida total nacional. Destaca sin duda el caso de Campeche, casi 10 mil puestos perdidos y Tlaxcala, que es el que menos pierde en este grupo, poco más de 2 mil 600 empleos formales perdidos. Hay también entidades federativas con estructuras económicas débiles, pero que tienen una mayor pérdida de empleos en este periodo, que es el caso de Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Huacaca. En su conjunto, pierden poco más de 125 mil puestos formales, el 15.2% del total nacional del lapso al cual estamos haciendo referencia. ¿Qué podemos determinar? ¿Qué podemos concluir? Bueno, en principio, que la recesión económica que estamos observando en el país han significado pérdida de empleos contra acción del empleo formal en el país. En este marco, también habría que decir que hay un, ya se empiezan a ver que la parte más fuerte, más negativa de los impactos de la COVID-19, pues se están superando de acuerdo a los indicios que hay. En el mes de agosto, solo en el mes de agosto, se recuperaron 92 mil puestos formales en el país. Y 23 entidades federativas en el mes de agosto también recuperaron empleos. Claro, en el balance de ocho meses, pues el resultado sigue siendo negativo. Y esa es justamente la expectativa que estamos esperando. No obstante, estos indicios de recuperación temporal del empleo, lo cierto es que el saldo a final del año va a ser una pérdida estimada de empleos en el país de 925 mil puestos formales. Y esto es la complicación, porque viene un 2021 con complicaciones y que ese es verdaderamente el reto de la recuperación económica de México. Generar los puestos de empleos formales perdidos y seguir en ese camino de la recuperación, porque lo que hace falta en el país es más empleo. Este es el comentario que el día de hoy compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, done sangre.